Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 473 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seger. Ella está en su habitación muy perturbada por los recuerdos traumáticos que revivió nuevamente al mirar la foto de Yaman, de cuando él prestó servicio militar y a su lado tenía a su perro Facha. Seger se pregunta, ¿debería preguntarle si ese perro es suyo? Mejor no, habría sido ridículo, ¿cómo le preguntaré si tenía un perro y me asustó con él? Es una acusación muy grave para alguien que solo me cuida, que se ha esforzado por ganar mi confianza. ¿Cómo podría decirle algo como eso? Sería una ofensa, es absurdo, él todo el tiempo está pensando en mí. Seger suspira y se dice, tiene que haber otra explicación, no hay ningún problema, las cosas van bien. Por otra parte, Duyiu se siente profundamente triste por el rechazo persistente de su hermana Yasemin y le dice a Li quien está sentado a su lado en el jardín de su casa. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para que volviera a casa con nosotras y fuéramos una familia, pero su actitud es muy doloroso. No puedo resistir más, es imposible, a Li le responde muy conmovido. No digas eso, tú nunca has renunciado a ella, ahora que muestra esta actitud vas a dejarla. Eso no es posible, porque te conozco y ella también. Me imagino que debe estarte probando y en el fondo sabe que lo pasarás por tanto, porque eres la hermana más genuina que existe. Cuando se calme se va a dar cuenta y entenderá lo afortunada que es al tenerte. Duyiu se tranquiliza un poco con sus palabras de aliento y se recuesta sobre su hombro mientras le dice, no sé qué haría sin ti, siempre estás para apoyarme. En ese momento Yasemin se asoma por la ventana de su casa y al verlos juntos se dice, no me engañas, siempre has seguido con tu vida y cuentas con alguien para apoyarte princesa, mientras yo vago sola por las calles, pero yo sé cómo destruir tu relación con Ali, ya no seguiré destruyendo la casa, es a ti a quien tengo que romper. Duyiu le dice a Ali, no hay batalla que el amor no venza, ya se me tendrá que entender cuánto la amo y guardo la esperanza de que en algún momento cambie. Ali le dice, sin duda lo intentará, pero entre tanto te quiero pedir que tengas cuidado Duyiu, porque el amor que le tienes es una debilidad y Yasemin no puede entender este amor ya que nunca lo ha sentido. Duyiu le responde, no creo que haga algo para lastimarnos, comprendo que tengas prejuicios y además quieres protegerme, pero ella tuvo una vida difícil, quién sabe a qué tuvo que enfrentarse, las dificultades que vivió, por eso está tan enfadada, lo que debemos hacer es evitar criticarla, tenemos que romper el muro que ha puesto entre nosotras. Ali le contesta, perfecto, sabes lo que haces, ojalá esté equivocado. Al día siguiente Sejer se despierta luego de haber tenido la misma pesadilla con el perro facha, Sejer se dice muy intranquila, otra vez sigo soñando esto, tengo que averiguarlo y llegar al fondo de la verdad o de lo contrario esta pesadilla no me dejará tranquila. Luego de un momento Sejer se va para la cocina y le pregunta a Dalet, ¿tú sabes si aquí hemos tenido algún perro? A Dalet le responde, sí claro, lo tuvimos, el señor Yamant tenía un perro y era muy malo, Sejer le pregunta muy nerviosa, ¿y qué clase de perro era? A Dalet le responde, no lo sé, pero era muy grande, negro y con dientes puntiagudos, obedecía mucho al señor Yamant, era un animal muy lindo pero le tenía un poco de miedo, Sejer le pregunta, ¿entonces dónde está ahora? A Dalet le responde, el señor Yamant lo envió a la casa de la isla, el guardia es quien lo cuida ahora, Sejer se llena de temor y llega a la conclusión de que el perro que aparece en sus pesadillas y la atacó es de Yamant, ella se pregunta, ¿yo qué hacía en esa habitación oscura? ¿era Yamant quien sostenía al perro? no puede ser, de repente a Sejer le vienen más recuerdos de ese mismo día y logra ver el rostro de Yamant mientras le ordenaba al perro que atacara a Sejer, ella se queda en shock y se dice muy asustada, no puede ser, entonces fue él quien me lanzó al perro, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué? yo he confiado en ti hasta ahora, ¿ahora qué voy a hacer? Sejer llama a Nazli muy alterada y le dice, lo recordé todo, fue Yamant quien hizo que el perro me atacara, también le ordenó al perro que me mordiera, lo recuerdo todo, me miraba muy enojado, ahora no sé qué hacer, perdí mi confianza en él, ya no puedo estar aquí pero no puedo dejar a Yusuf, además quiero pedirle una explicación. Nazli le responde muy satisfecha de que Sejer haya recordado la crueldad que Yamant desató sobre ella cuando la conoció. Te lo dije linda, ojalá me hubiera equivocado pero los psicópatas son así, no entiendes por qué están haciendo algo, si bien parecen buenos hombres de repente se pierden, yo experimenté justo eso, tu esposo es así, te voy a pedir un favor, no confíes en él, no creas en sus palabras y modales, nada de eso es cierto, no recuerdas nada y estás indefensa, quién sabe qué más te hizo, no confíes en nadie excepto en ti en esa casa, ¿lo entiendes? Sejer le responde, tienes toda la razón, Suha le contesta, la tengo, ahora necesitas recordar todo lo que se te oculta, se trata de tu pasado, bueno o malo, necesitas recordarlo todo. Sejer le responde, es cierto, quién sabe lo que viví aquí, quién sabe qué más me habrán ocultado. Al mismo tiempo, Silla está con Sisek en la sala de la mansión arreglando unos floreros para decorar las habitaciones, Silla le dice, lo que más me gusta de hacer esto es sentirlas, conocer los sentimientos de las flores, de las plantas, de la naturaleza. El amarillo es la luz y el verde la primavera, estas flores son como una primavera brillante y huelen bien igual que tú. Sisek sonríe y le dice, será mejor que te quites los guantes, trabajarías mejor. Silla le responde, no, me gusta trabajar con ellos, no quiero eliminarlos en absoluto, también te recuerdo cada vez que los miro. Sisek se siente un poco apenada y Silla se queda mirándola dulcemente. Entretanto, Ali decide ir a hablar con Yasemin a solas para tratar de hacerla entrar en razón y pedirle que no lastime más a su madre y a su hermana. Yasemin solo se burla de él y Ali le dice, sé lo que intentas hacer, quieres arruinarle la vida a Duyiu y la de nosotros también. Yasemin le responde tratando de fingir que no es verdad, ustedes no me interesan. Ali le pregunta, lo que no entiendo es por qué le haces esto, crees que ellas estaban felices sin ti, ¿verdad? Es por eso que les estás tratando de hacer daño. Pero lo que no sabes es que ella no podía vivir por el dolor que le causaba no tenerte aquí. No sabes que tu madre la acusó durante años mientras ella te buscaba y ahora la estás culpando, te estás vengando de ella. Cuando te soltó la mano por un momento, pero ella no quería soltarte la mano, se arrepintió durante siete años por haberlo hecho, ya deja de culparla. Justo en ese momento Yasemin recuerda ese momento de su infancia en que se desapareció. Ella estaba comprando el helado con su hermana Duyiu, pero su madre la llamó y fue por eso que ella soltó la mano de Duyiu y se fue al lugar donde Semra la estaba esperando. Semra la toma de la mano y se va con ella caminando y Yasemin le dice, mi hermana se va a preocupar por mí y el helado se va a derretir, volvamos con ella. Semra le responde, tranquila, ella nos verá después, mejor date prisa, esperamos que la tienda no haya cerrado aún. De repente un hombre le arrebata a Semra de las manos a Yasemin y por más de que ella pide auxilio, nadie las escucha. Este hombre le pega fuertemente en la cabeza dejándola inconsciente y se lleva a Yasemin a pesar de que ella se resiste. Yasemin regresa a sus sentidos y se queda muy pensativa y Ali le pregunta, ¿no dirás nada? Yasemin le responde, no fue Duyiu quien me soltó la mano, fue mi madre, me secuestraron mientras estaba con mi mamá. Ali se queda en shock y le pregunta, ¿realmente es verdad o estás jugando otra vez? Yasemin le responde, no estoy jugando, me secuestraron mientras estaba con mi mamá. ¿Entonces todos creen que me perdí por culpa de Duyiu? ¿Mi mamá entonces le mintió a Duyiu? Ali le responde, no lo creo, tu mamá tuvo traumas cuando te perdiste, solía confundir dónde está y cuándo está. Es posible que piense que fue Duyiu quien te soltó la mano. Esto es muy serio, si se los llega a decir ellas se van a arruinar. Yasemin se dice, eso es lo que deseo. Ali le dice, ambas tuvieron días terribles por estarte buscando, tu madre tuvo problemas de salud, sus heridas son graves, entonces te pido que no uses esta situación para lastimarlas. Yasemin le responde, está bien, pero ten en cuenta que no me importan sus heridas ni nada de ellas. Yasemin se va y Ali se dice, espero que no te aproveches de esta situación, no soportarán saber esto. Yasemin también se dice, me diste una información importante, todo eso fue como una bomba, veamos qué quedará de la familia que elogias cuando la haga estallar, las voy a separar tanto que nunca más podrán estar juntas. El capítulo termina con Yasemin, ella está en su habitación y se da cuenta que su madre viene hacia ella. Yasemin finge estar triste y su madre le pregunta, ¿qué tienes hija? Yasemin le responde, solo quiero que te quedes conmigo. Semra le responde muy conmovida de escuchar eso, por supuesto que me quedaré contigo y no iré a ningún lado, me quedaré tanto tiempo como quieras, dime, ¿por qué lloras? ¿qué te ocurre? ¿hicimos algo que te pusiera triste? Yasemin dice, tú no, el problema no eres tú, es Duyú. Semra le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿te dijo algo que te molestara? Yasemin le contesta, ¿acaso no recuerdas qué fue lo que me hizo? Me soltó de la mano, me perdí por culpa de ella, porque si ella no me hubiera soltado no estaríamos pasando por este problema, habría regresado a casa contigo, habría sido la niña de esta casa, habría estudiado y todas las noches habría dormido sin haber pasado frío, eso era lo único que deseaba cuando vivía en la calle, pero no cambió, y pasé toda mi infancia sin una madre, sin un hogar, esto es su culpa, ahora gracias a ella cada que la veo recuerdo los problemas y la desesperación, no puedo soportarla, así que me gustaría que se fuera de la casa. Semra solo llora y lamenta mucho lo que pasó, sin poder recordar verdaderamente qué sucedió, Yasemin le dice, entiendo que no quieras hacerlo, Duyú ha estado contigo durante años, ella es tu hija, no querrás correrla, pero no puedo evitar enojarme cuando la veo, desearía poder quedarme a solas contigo, Semra le da un fuerte abrazo mientras le dice, eres más valiosa que mi propia vida, te daría hasta mi vida para que estuvieras bien, me voy a encargar de eso, resolveré este problema, no te preocupes. Minutos después, Semra le pide a Duyú, muy afligida, que se vaya de la casa por un tiempo, Duyú se pone muy triste y le pregunta muy sorprendida, pero ¿por qué? Semra le responde, creo que tu hermana aún está muy molesta contigo. Duyú le responde, siempre hemos estado juntas después de tantos años, ¿cómo me puedes pedir algo así? ¿Crees que Yasemin se quedará aquí cuando yo me vaya? En cualquier momento se irá de aquí. Semra le responde, eso no lo permitiré hija, déjanos solas por un tiempo, se acostumbrará más rápido mientras no estás aquí y yo creo que eso sería lo mejor. Duyú le contesta tratando de contener sus lágrimas, mamá, por favor, tenemos que permanecer juntas, debemos ayudarnos a curar las heridas. Semra le responde, no voy a poder hacer eso mientras estés conmigo, tendrás que hacerlo sola y no insistas más. Entiende que por tu culpa se perdió Yasemin, ya tuve suficiente, déjame estar con ella. Duyú se va a empacar sus maletas y se va de la casa, pero antes de tomar un taxi Yasemin sale a verla y Duyú le dice, mamá me dijo que sería mejor que te quedarás a solas con ella, cree que así te acostumbrarás más rápido. Yasemin le responde, ya lo sé, ella me lo dijo, la verdad no me importa si te quedas o no. Duyú le pide que cuide mucho a su madre, por favor no la dejes sola, ella sufre de pérdida de memoria, puede confundir la realidad, por favor llámame si me necesitas. Duyú se va profundamente triste y Yasemin se siente muy satisfecha por haberlo logrado. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.